Flash Antena Universitaria UG En las instalaciones de la dirección del Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, se realizó la convivencia Orgullosamente Abeja con Identidad UG, que reunió a 14 estudiantes destacados de las 11 escuelas de nivel medio superior. Organizado por segundo año consecutivo por la maestra Liliana Fabiola Ponce Castro, este evento reconoce a las y los estudiantes con los mejores promedios en el bachillerato general y bivalente, destacando su compromiso e identidad con la institución. La maestra María Eugenia Ibarra Rodríguez, en representación del director del Colegio del Nivel Medio Superior, elogió el desempeño en la trayectoria de las y los estudiantes durante los tres años de bachillerato, instándolos a seguir cosechando éxitos y a mantener el vínculo con su alma mater. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.